El mundo es un mecanismo para expandir la realidad. También es elemental para dar sensibilidad al espectador, para transformar espacios y funciona como un excelente vehículo para la expresión. La producción artística debe ser realizada tomando como base sus posibilidades reales de ejecución. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Outside. Mi nombre es Laila Montes y los recibo hoy nuevamente en este nuestro espacio en el episodio número 14 del programa. En esta ocasión nos acompaña Samuel Strava, artista visual multidisciplinario egresado de la Facultad de Artes Visuales y de la Facultad de Humanidades en Chiapas en donde estudió la maestría en estudios culturales. Su capacidad de análisis, de crear e imaginar, le ha permitido explorar y desarrollarse en otros ámbitos artísticos, haciéndolo una persona multifacética y transdisciplinaria en cuestión de las artes visuales. Desarrollándose como pintor, muralista, escultor, diseñador gráfico, interiorista, escaparatista, vestuarista, alegorista y escenógrafo. Con una trayectoria de más de 24 años alcanzando a incursionar como diseñador de sets para teatro y televisión y posicionando el nombre de México como vestuarista recientemente en el evento internacional Miss México Organization. Samuel es amante del diseño en contextos diversos, en fases que complementan el ciclo creativo, desde la gestación del concepto, maquila, desarrollo y producción, así como su instalación, desenvolvimiento y promoción. Hola Samuel, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Laila, ¿qué tal? Muchas gracias. Fíjate que mi mamá también es de Chiapas, entonces me da gusto entrevistar a alguien que es paisano de allá. No, al contrario, gracias. Qué bueno. Luego compartimos también recetas chiapanecas. Claro. Bueno, pues muy bien, vamos a empezar con la entrevista. ¿Cuál es el proceso creativo que llevas a cabo al realizar una producción artística? Mi proceso. Yo creo que tiene mucho que ver una investigación, el estar empapado de lo que vas a hablar. En este caso, de lo que vas a proyectar, ya sea gráficamente o plásticamente o estar en un vestuario, como tú bien lo has comentado. Es estar informado. Han habido etapas, han habido ciclos, temporalidades y es importante. Si estuviésemos hablando, por ejemplo, no sé, de un comercial o de una ambientación para una película, te tendrías también que tienes que transportar. Existe este lenguaje visual, esta parte que quizás no estará implícita en un diálogo, pero que sabes que te va a transportar. Y es parte del lenguaje visual, de lo no verbal, y es justamente en lo que tratamos de tener una veracidad. Porque podemos crear, podemos inventar. También existe la parte de la fantasía, como también la hemos desarrollado en otros momentos, pero yo creo que sí está en saber, en informarte. Hay que estudiarle, hay que echarte tus buenos clavados ahí en la información, ya sea digital o directo, en un libro, no lo sé. Así es, Samuel. Me parece también que la investigación es muy importante, pero también a mí me sorprende mucho que cada artista lleva a cabo su proceso creativo de diferentes formas. Algunas estrategias les funcionan a unos, otras a otros, incluso algunos coinciden en ciertos puntos, pero algo que creo que todos comparten son las dificultades. No sé si estás de acuerdo conmigo, que van a lo mejor desde bloqueos en el proceso creativo, la desorganización, el no estar de acuerdo con los clientes que te contratan o que algo salga mal, algún error, entre muchas otras cosas que imagino pueden suceder. Y no solo en lo creativo, quizá también en lo financiero o en otros ámbitos. Cuéntanos cuáles son las dificultades con las que te enfrentas a la hora de realizar una producción y cómo manejas la parte de los tiempos. Yo creo que básicamente pueden ser muchas las dificultades, como tú bien dijiste, puedes tener un límite económico. A veces uno quisiera, por ejemplo, en cuestión de escenografía o de vestuario, hacer una producción muy grande, pero nada más tienes este presupuesto, ¿no? Entonces no te puedes salir de ahí. Y entonces yo creo que ese sería un problema, lo económico. Si hablamos en la cuestión creativa, pues obviamente todo el mundo va a tener un bloqueo. Y más también en el momento en que tienes demasiada información, cuando existe el temor de no replicar lo que alguien más hizo y que te empiecen también a comparar, ay, es que ilustra igual que, pinta igual que, ese proyecto se parece a, ¿no? Y cuando tenemos ese miedo también a la crítica de los que también pueden ser expertos en la materia, es cuando quizás vamos a tener este bloqueo en la producción, ¿no? O también la técnica. Hoy hay que estar en constante evolución con respecto a la técnica. Digo, esto, yo empecé, por ejemplo, con pinceles, ¿no? A colorear con crayones, qué sé yo, con pastel y todo esto. Todo esto ahora lo hacemos en un touch, ¿no? En una pantalla y también saber manejar ahora los gruches, ¿no? Implica y frustra si en algún momento no tienes este dominio de la técnica o de la herramienta, ¿no? Y básicamente yo creo que serían esos tres. Fuera de ahí, no habría, no habría por qué no desarrollarte en el campo. Claro, como te decía, creo que muchos pueden identificarse contigo en estos problemas. A lo mejor tú te identificas con otros en estos temas, pero creo que es bueno siempre recordar que no hay que darlo todo por perdido, que todo es parte del aprendizaje, de la experiencia y que ayuda a no cometer los mismos errores en el futuro o saber qué hacer en caso de que nos vuelva a suceder. Y hablando un poco más acerca de lo que te dedicas a hacer, veo que eres experto o que te has instruido en varias ramas del arte. Se me hace realmente impresionante todos los conocimientos y la trayectoria que tienes. Así que me gustaría que me platiques un poco más de cómo fue que sucedió todo esto y qué te motivó a escoger y mezclar estas ramas del diseño y el arte para desarrollar tu carrera profesional. Pues yo creo que fue también un poco accidental, ¿no? ¿En qué sentido? Yo pertenezco, como tú bien dijiste, soy egresado de la Facultad de Artes Visuales. Mi título dice licenciado en Artes Visuales, pero tuve un tronco común. Yo llevé materias de las tres áreas que ofrecía la facultad en aquel entonces y el estar experimentando tanto como camarógrafo, bueno, ahora medios audiovisuales, si no me equivoco, el estar experimentando también esta parte o irte a las plásticas y estar en las clases de cerámica o de escultura o qué sé yo, todo este va y ven en áreas o en especializaciones. Yo creo que fue muy, ¿cómo podré explicarme?, alimentador, nutriente, ¿no?, de poderlo desarrollar. Entonces, como yo tuve esa capacitación o esa orientación, pues yo creo que eso también limitó, más bien no limitó, borró toda frontera que pudiera yo haberme autoimpuesto, porque a fin de cuentas los límites te los pones tú. O sea, yo le estudié, por ejemplo, diseño de confección o moda o corte y confección, no sé cómo se le llame ahora, pero más sin embargo me atrevo a ser vestuario, ¿no? Y estoy en la parte creativa de crear un concepto, de crear un lenguaje no visual, aunque yo no lo maquile, ¿no? Pero es parte, es parte de atreverse y decir, ¿por qué no? ¿Por qué no meterme con la ropa? ¿O por qué no meterme con la alfarería? ¿O por qué no meterme con la escenografía? Como en mi caso, ¿no? Digo, yo no estudié arquitectura, he tenido, en cierta forma, encontronazos con los arquitectos o los diseñadores industriales también, porque uno ha generado también muebles y tiene uno que generar toda una estructura cuando hablamos de cámaras, ¿no? La escala cambia, las perspectivas, estás pensando en un foco, estás pensando en una iluminación, en una ambientación, en poder transmitir justamente ese mensaje. Entonces, yo he borrado toda frontera, no me he puesto ese límite, y sí, requiere mucho de ti, requiere también mucha preparación, ¿no? Digo, respeto mucho a los expertos, pero yo creo que mientras lo hagas dignamente, es que vas logrando poco a poco un reconocimiento, ¿no? Bueno, ha sido difícil, no creas, los que se dedican al vestuario dicen, él no es, ¿no? Vestuarista, ¿no? O los que se dedican de lleno a la escenografía, es para decir, no, él hace el intento, no lo es, ¿no? Pero yo creo que es más bien un amor al diseño, a las artes, a la expresión visual, que no hay límites, realmente somos 85% de comunicación no verbal, entonces yo creo que está más allá, ¿no? De mis límites, incluso. Pues muy bien, Samuel, realmente concuerdo contigo en que uno mismo se pone las barreras, que en realidad las fronteras no existen, y pues cuando estuve leyendo un poco tu currículum para la entrevista, realmente me impresionó mucho que sabías hacer de todo un poco, entonces para complementar un poquito la pregunta anterior, me gustaría que nos platicaras de cómo surge y de dónde tomas inspiración a realizar tu trabajo. También comentaba al principio que participaste en el evento internacional Miss México Organization, cuéntanos cuáles fueron tus inspiraciones y cómo es que logras combinar y aplicar todo lo que sabes, no solo en esta experiencia, sino desde que comenzaste a trabajar. Laila, sí, si empezamos, desde que empezamos a trabajar, ya no terminamos el programa a tiempo. Digo, yo laboro desde los 15 años, yo empecé haciendo pizarrones, digo murales para un kinder, ya sabes, esos con crayolas y todo el show, pero ya de manera profesional hasta este grado en el que he alcanzado afortunadamente como parte del equipo de Miss México, pues fue también que me dieran la oportunidad de hacer este traje típico, que se le dice típico, pero en realidad es un traje estilizado. ¿Y en qué me inspiro? Pues para empezar en México. México es sumamente rico, vasto, tenemos muchos sectores, muchas maneras de ser, la identidad, la creatividad y el arte siempre van a ser tópicos en mí, ¿no? Y mientras se pueda exaltar a México, siempre voy a estar generando algo, y más como, no sé, como vestuarista, que también se me ha dado la oportunidad. Y básicamente ese traje fue inspirado en una leyenda maya, con esta mezcla de Ixchel y Kukulcán, y que creo que fue un buen resultado porque también me atrevía a innovar con respecto a nuevos materiales. La intención es que tuviera hasta luces y lanzara fuego, ya sabes, pero hay cosas que internacionalmente por las cuestiones de transporte, pues no se pueden hacer. Pero, ¿qué me inspira? Realmente todo. Un libro, una película, una anécdota, una visita a un pueblo mágico, una plática, no sé. Hay muchas maneras de cómo poderlo manifestar, y como artista visual o como estudiante también de la cultura, o como analista de cultura, hasta lo más sencillo, lo más sencillo, lo más simple puede ser digno de admiración, un simple gusano, una hormiga. Ahora, acá en Chiapas, ya sabes que se comen las hormigas. Bueno, ¿por qué no hacer algo respecto a las hormigas? Y van a decir, bueno, ok, sí, todo, todo. Lo consumimos hoy, más que nunca, que somos consumidores voraces de visuales, ¿no? Hoy mismo estamos frente a un monitor, y entonces, ¿qué inspira? Todo, todo está hoy renovándose también, y me inspira mucho también lo electrónico, esta parte del 3D, que también ya incursioné en ello. Pero ahora, como faceta artista, no como planear, ¿no? Como estos proyectos de arquitectónicos, de renderización para interiorismo, sino más bien en esta parte de la pintura, ¿no? Hoy se están renovando nuevamente las maneras de hacer arte o de hacer productos visuales, ¿no? Y es emocionante. Te digo, hace como 20 años, por ejemplo, cuando fui la primera ocasión a Nueva York, si me lo permites, y sin hacer goles, cuando fui al MoMA, y que podía yo por primera vez experimentar obra pensada para ciegos, fue ¡pum! Así, ¡órale! Todo el tiempo piensas que la gente ve, ¿no? Entonces, cuando te topas obra pensada para ciegos, te cambia completamente la perspectiva. Y obviamente también ahí estás experimentando cómo hacer algo que no solamente lo veas, sino que también lo puedas tocar, lo puedas oler, las obras musicales, todo, todo, todo. Realmente hay un gran campo de explotar para desarrollarse y a dar cuentas que somos un mundo de expresión, realmente, ¿no? Todo, todo me inspira, todo, todo. No te puedo decir, cayó una hoja, ¡ay, qué padre! Voy a hacer un video, ya sabes, ¿no? Pues excelente, Samuel. De verdad, qué padre que escuchar que realmente tienes pasión por lo que haces y que de cierta forma aún sigues aprendiendo e investigando más y más, actualizándose. Y ahora, pasándonos al lado del área laboral, del financiamiento, del trato con los clientes, platícanos cómo es que te das a conocer a la gente, cómo llevas a cabo tus finanzas, pero sobre todo cuéntanos para quienes no conocemos mucho, perdón, cómo es que se monetiza ese tipo de trabajo. ¿Consideras que es bien valorado al momento de pagarlo? ¿O has tenido alguna situación que involucre este tipo de temas? Sí, bien lo dices, Laila. En un principio yo creo, cuando en casa dije, es que voy a estudiar artes, fue así de que, ¿cómo? ¿Qué vas a hacer? Te vas a morir de hambre, ¿no? O sea, mejor estudiar arquitectura. Y yo, no voy a estudiar arquitectura, mamá. O sea, no quiero hacer lo mismo que mi papá, ¿no? Ya sabes, el típico rebelde y sin causa. Pero sí, vivir yo creo que del arte ha sido difícil. Y también romper los arquetipos de que no puedes vivir de esto, ¿no? Y para mí también fue romperlos conmigo mismo, romperlos en la familia y posteriormente romperlos profesionalmente porque no te toman valor, ¿no? Y dicen, ay, qué bonito tú, ay, sí, qué bonito ilustras, qué bonito dibujas, qué bonito cuadrito, qué bonito esto. Y te mal pagaban, honestamente. Y creo que también parte de la trayectoria de esta búsqueda, de poder tener una identidad, que la gente te identifique y te reconozca, ha sido difícil porque yo he estado en muchos aristas. Te digo, he estado en escenografía, he estado como muralista, como vestuarista, trabajé en teatro, trabajé en televisión. Bueno, para decir, este, este, ¿qué? O sea, ¿qué es bueno, no? El que mucho abarca, poco aprieta. Pero afortunadamente sí me he desarrollado muy bien justamente por esta pasión que tienes, o que más bien que tengo, de perfeccionar. Te decía, conforme vas metiéndote también a otras áreas, el reconocimiento o la manera en que te pagan pudiera no ser tan eficiente porque como que no tienes esta trayectoria, ya sabes el arquetipo de que tienes que tener todo este back de ti para que te digan si eres pintor o si eres performista o si, ya sabes, ¿no? Este encajonamiento y como yo he estado en tantos aristas, sí ha sido difícil, ¿no? Y hasta a veces para convencerlos, porque me ven como que en una faceta y dicen, ay, ¿a poco también haces esto? Yo, claro. O, ay, mira, yo no sabía que hacías lo otro, ¿no? Y ha sido como que también muy difícil. Y cobrarlo, pues es, hoy, hoy lo veo más fácil, ¿no? Porque a fin de cuentas también divides horas, horas de producción, horas de planeación. Digo, el target te lo puedes tú poner. Pero cuando ya les comentas a través de un proceso y que todo tiene una razón de ser, no es solamente un boceto, sino también todo el trabajo previo de investigación y en el que tú tienes que también saber venderte, porque a pesar de que nos estamos manejando de manera visual, también yo creo que hay que desarrollar mucho la habilidad verbal para poder expresar lo que estoy plasmando, poder convencer a un cliente de que es la mejor opción. N cantidad de veces me tocó hacer diseños que a mí no me gustaban, ¿no? Porque eran también necesidad del cliente y te tienes que tener una línea clara de funcionalidad, de estética y de costo, ¿no? Y manejar estos tres áreas, pues únicamente con la práctica, ¿no? Pero de que es bien pagado, puedes llegar a ser bien pagado, sobre todo si eres innovador. Hoy el mundo del diseño gráfico está saturado. Hay apps que te hacen logotipos por una cantidad absurda de dinero. Hoy todo el mundo hace videos, ¿no? Pero si tienes esa particularidad de darle ese sello, ese giro y mostrar lo no mostrable, lo que una app no pudiera hacer, yo creo que puedes encontrar un nicho y justamente en esa parte poder cobrar, ¿no? Habrá cantidad de personas que van a hacer lo mismo que tú. Yo me refiero a ese plus. ¿Qué es lo que tú estás dando? Único, vanguardista, que no hay. Quizás por eso también obtuve un primer lugar en el traje típico porque todos costuraban lentejuela del show y yo me metí con lentejuelones de 10 por 15, creados por mí. No comprados. Entonces, en ese sentido, estaré poniendo lo mismo, pero de manera diferente. La innovación, el concepto de la creatividad, yo creo que eso es lo que vas a cobrar y va a ser muy bien cobrado, ¿no? En el sentido de que estás dando una solución. No es el producto. No es un costo por tanto, tanta tinta, ¿no? Como cuando sucede con las impresiones en gran formato, ¿no? Es que me llevé tantos litros de tinta y tantos metros de vinil y ahí está. Ok, perfecto. Me salen 500 pesos el metro cuadrado. Pero la otra parte, ¿no? A veces el cliente no la entiende. Sí, todavía yo creo que estamos en ese proceso de convencer que hay un proceso de planeación, hay una parte de conceptualizar el arte, ¿no? El concepto es lo que se cobra. Y sí, solemos a veces como artista minorizar esta parte creativa y vendemos nada más el producto, ¿no? La creación. Ah, hice esta nueva carcasa y la pinté, ¿no? Pero ¿cómo llegaste a esto? Sí se puede y es muy bien pagado. Así que no se desanimen, además aporten, crean, sean originales. Hoy con estas nuevas técnicas de 3D, ¿no? De estas impresiones en 3D, con el láser, con el LED. Bueno, hoy estoy así que sumergiéndome y nadando. Queriendo devorar lo que hoy, hoy por hoy, pertenece a ustedes, a estas nuevas generaciones que espero que los dominen de mejor manera, ¿no? Yo me reniego a hacer videos que van a ser virales por otras cosas y no por tu talento o no por tu trabajo, ¿no? Que hoy, hoy por hoy, nuestra sociedad está llena de... No, no lo quiero decir, pero de... No quiero emplear la palabra porque voy a meter gol, pero ya saben, de puro, pura gente que anda en redes sociales y haciendo otras cosas menos arte, ¿no? Así es, Samuel, pues yo que estoy estudiando producción, los maestros casi siempre nos recalcan mucho lo que tú nos acabas de comentar, eso de que mucha gente puede hacer videos, mucha gente puede hacer productos audiovisuales, pero que nosotros tratemos de ser originales, que tengamos innovación. Y desafortunadamente muchos estudiantes, otros estudiantes de esta área, se desaniman al conocer cómo es el campo laboral, incluso sus padres, como nos decían, les ponen peros debido a estas situaciones que se dan. Pero, ¿qué les puedes recomendar ya para finalizar la entrevista a todos aquellos que apenas empiezan a adentrarse en el mundo de la producción artística? No tengan miedo. La verdad, cuesta mucho quitarte miedos. Borren fronteras. Atrévanse. Si les dijeron no lo puedes hacer en el aire, hazlo en el aire. Si te dijeron no puedo hacerlo bajo el agua, hazlo bajo el agua. No se pongan límites. Y mientras tú no te pongas límites, vas a estar también haciendo arte. Todo, para mí todo gira alrededor del arte. Y no hay límites. Así que la invitación es, no se los pongan, háganlo. Y si se equivocan, en el arte no hay errores. Así que, háganlo. Pues muchas gracias, Samuel. Muy buenas recomendaciones. Y muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en el episodio 14 de Outside. Te agradecemos de verdad el tiempo, el que nos hayas compartido tu vasta experiencia. De verdad que me quedé impresionada. Y esperamos volver a verte muy pronto y que continúen los éxitos. No, al contrario, Laila. Muchísimas gracias y un saludo a todos. Y sigan produciendo. Amigos, antes de irnos, como cada episodio, vamos directo a nuestra sección La Galería, donde vemos algunas de las fotografías, ilustraciones, videos, pinturas e incluso artes plásticas que nos comparten. Anímate a participar y envíanos tu trabajo a través de la información de contacto que encontrarás al final de la sección. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues, amigos, se nos ha terminado el tiempo. Ya hemos llegado al final del episodio. Esperamos de todo corazón que lo hayan disfrutado y no se olviden que nos vemos de nuevo aquí en nuestro episodio número 15 del mes de marzo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!